Tú me vas a querer Yo te tengo que amar Tú me vas a perder Yo te voy a olvidar Siempre Siempre Tú no vas a saber Yo tendré que inventar Una noche vivir La siguiente matar Siempre Siempre Y esto es una obsesión Una calamidad ¿Quién ha visto un amor Que se viene y se va? Siempre 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 Hoy llorando por ti Y mañana volar Por tu cuerpo subir Para luego matar Siempre 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 En silencio En silencio los dos No paramos de hablar Yo me empiezo a vestir Tú a desabrochar Siempre Siempre Luego apago la luz Siento la oscuridad Se te para el dolor Se me acaba la paz Siempre 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 Y esto es una obsesión Y esto es una obsesión Cada vez que veo tu fotografía Descubro Descubro algo nuevo Que antes No veía Y me haces sentir Lo que nunca Creí Siempre Te he mirado Indiferente Eras tan solo Un amigo Y de repente Lo eres todo 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 Para mí Mi principio Y mi fin Mi norte Y mi guía Mi perdición Mi acierto Mi suerte Mi equivocación Eres mi muerte Y mi resurrección Eres mi aliento Y mi agonía De noche Y de día Dame tu alegría Tu buen humor Dame tu melancolía Tu pena y dolor Dame tu adoba Dame tu amor Dame tu amor Dame tu mundo interior Dame tu sonrisa Y tu calor Dame la muerte Y la vida Tu frío Y tu ardor Dame tu calma Dame tu fútbol Dame tu culpa Dame tu amor Dame tu amor Mi norte Y mi guía Mi perdición Mi acierto Mi suerte Mi equivocación Eres mi muerte Y mi resurrección Eres mi aliento Y mi agonía De noche De noche Y de día Mi norte Y mi guía Mi perdición Mi acierto Mi suerte Mi equivocación Eres mi muerte Y mi resurrección Eres mi aliento Y mi agonía De noche y de día Pido por favor Que me des tu compañía Noche y de día Lo eres Lo eres Tú Y de día Y de día